En el 2014, desde la 21, dice J. Carlos Crumbits, el antipoeta Me quieren ver caer, me quieren ver llorar Lo siento pero no puedo dejar de rapear Son pura boca, no me afectan sus pelas Abren y abren, yo no dejo el rap Dímelo de frente, The Grace delincuente Habla y pon la espalda, solo eres el inconsecuente No tienes la mente, y solo escondes tu realidad Vamos de fuente, saca esa agonía que te tortura día a día Para que anda hablando cosas mías, si no conoces mi vida Vida callejera, mi vida rapera, que en mis temas se supera La envidia se deshecha, y a todos esos giles se despechan Pégate la vuelta y la mente refresca Refresca la memoria, o te vas por la derrota Toma nota y analiza, que las palabras se la llegan No se desperdicia, menos con weones que su mente no analiza Corre de pisa, que no quiero perder el tiempo Sincroniza lo correcto, cada vez queda menos tiempo Me tiraste, de rapero viejo Que estaba obsoleto, perdido en el tiempo Tus puñaladas por la espalda no la siento He aprendido a defenderme, en este movimiento Lo lamento por tus atos, amigo mercenario que de frente me saluda Y al pegar la vuelta la aplicaría a los sicarios, a beneficio de tus actos Mírame a los ojos o te has acobardado al darte cuenta Y con eso me han ganado, amigos que dicen ser hermanos Son más mierda que lo que suelta por tu mano Estocadas mentales del pueblo te hacen daño ¿Acaso crees que necesito ensuciarme ya las manos? Este ser humano contra ataca y sin horarios Mientras tu niñito hace jazz con sigilo pa' subir los pedallos Vacilo con maricas que te pegan los abrazos Me quieren ver caer, me quieren ver llorar Lo siento pero no puedo dejar de rapear Son pura boca, no me afecta su pelar Hablen y hablen, yo no dejo el rap Me quieren ver caer, me quieren ver llorar Lo siento pero no puedo dejar de rapear Son pura boca, no me afecta su pelar Hablen y hablen, yo no dejo el rap Tengo el ronco, el que te hace girar como tronco Vueltas y vueltas es lo que da tu jeta Al hablar de mí y decir que no sirvo para en sí Pero sigo aquí, a pesar de traiciones Caídas, dolores, derrotas, ilusiones Siguen hablando los weones Pero por la espalda, porque de frente El miedo lo consume y se bajan de la nube No entiendo por qué de mi vida estás pendiente Si tienes un problema, dímelo fuerte Que ando pesao, con el flow tumbao La calle me enseñó que los enemigos están a mi lado Son faltos amigos, vendidos y compraos Vendidos y compraos Me dan risa, los trajo la visa Y a mí me trajo la calle y su puta brisa